Kate del Castillo es una de las actrices mexicanas más reconocidas de los últimos tiempos, sin embargo, su fama se disparó cuando se dio a conocer que ella y el actor estadounidense Sean Penn entrevistaron a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapó, uno de los capos más buscados en México y Estados Unidos. Esta situación mediática fue subiendo de tono en la vida de Kate del Castillo al punto de no pisar suelo mexicano durante el sexenio de Enrique Peña Nieto por miedo a las posibles represalias que pudo tener. En entrevista con Proceso, Kate del Castillo detalló cómo ha sido su vida desde que se dio a conocer esta entrevista publicada en Rolling Stone. Entre las cosas que señaló la actriz mexicana es que fue objeto de polémica durante el juicio de El Chapó Guzmán, pues algunos medios sugirieron que testificara, pero esto no sucedió porque nadie la llamó. No era una broma, realmente había una posibilidad grande de que acudiera a la corte, pero al final no me hablaron. La exesposa de Luis García destacó que al principio del llamado juicio del siglo estaba muy preocupada por las repercusiones que podría tener en su persona el verse relacionada con el capo. Me preocupé porque no quería poner en peligro mi trabajo, por eso no deseaba ir a testificar. La verdad, me encontraba nerviosa porque laboro acá en Colombia desde hace prácticamente un año y no puedo dejar aquí mis compromisos. La traición de ese señor, Kate del Castillo señaló que confió plenamente en el actor de Sin Imaginar que éste la traicionaría cuando alertó al departamento de justicia acerca del viaje a la sierra de Sinaloa y con ello, la recaptura de El Chapó Guzmán. Ahora ya se están dando cuenta el por qué fui traicionada por él, ¿quién es así? No nada más me traicionó, sino que puso en peligro mi vida. Es un tipo de los peores que he conocido, colocando en riesgo la vida de una persona sin ponerla al tanto. El gobierno de EPN contra Kate del Castillo la protagonista de Ingobernable decidió denunciar en 2017 al gobierno del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por haber violado sus derechos civiles. En realidad son dos denuncias. Una es la CIDH y la otra es ante las Naciones Unidas. Esto fue gracias al caso de la periodista Lidia Cacho porque en mi caso, me abrió las puertas y creo que a todos los mexicanos porque cuando se aprueban casos así, tan increíbles, ayudan a todo México por la falta de atención a los derechos humanos en el país. No sé cuánto tiempo se puede llevar la resolución, lo importante es levantar la voz y poner un precedente. Por otro lado, Kate del Castillo tuvo la oportunidad de dar su punto de vista acerca de la constante injusticia que se vive en México. Desgraciadamente no me sorprende, pero lo que pasó con mi caso es algo extraordinario. Siempre que hay un escándalo y destrozan a alguien así, termina en la cárcel. Mi caso es muy raro, no entiendo por qué se ensañaron tanto conmigo, me destrozaron en todos los sentidos. Kate del Castillo fue acusada por la Procuraduría General de la República, PGR, por lavado de dinero, obstrucción de la justicia y tener negocios con el crimen organizado. Una vez que se comprobó su inocencia, la actriz de Telemundo señaló que su amarga experiencia con el Chapo Guzmán fue una clara muestra del sexenio de Enrique Peña Nieto. Me da una tristeza terrible. Y coraje. Fue un gobierno golpeador, nos pisotearon. A todos nos aterrorizaron. Veo que en los últimos años no hemos tenido un gobierno que nos merecemos los mexicanos, pero el anterior nos deja en una de las peores condiciones que sin duda me han tocado vivir. De acuerdo con su testimonio, la situación de Kate del Castillo con el Chapo Guzmán provocó que ella fuera vetada de las dos televisoras más importantes de México. Televisa me tiene vetada desde entonces. No menciona mi nombre, en varios casos no me deja promocionar ni siquiera mis series, nada, pero sí me usaron para destrozarme y para subir sus ratings cuando estaba sucediendo todo. Era un circo. Kate del Castillo vive en Los Ángeles, California, desde hace 18 años por cuestiones laborales, señalando que en México no valoraron su talento. Me han dado oportunidades que nunca me brindaron en mi país desafortunadamente. Sigo trabajando mucho. Con todo este problema me quitaron varios contratos, dejé de trabajar y hasta la fecha pago abogados tanto en México como en Estados Unidos. Y, sin una entrada fija, no se puede. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la silla presidencial, Kate del Castillo afirmó que solo busca que le devuelvan el dinero que perdió y que no pide favores. Deseo que quede claro para el gobierno nuevo, nadie me hace ningún favor, porque yo no tengo absolutamente nada que esconder y no realicé absolutamente nada malo. Hubo por ahí un acercamiento, que agradezco mucho, pero a ver qué sucede. Me han ofrecido favores, no los necesito, ni los quiero, ni los tomaría jamás. Por último, Kate del Castillo tuvo la oportunidad de hablar acerca del nuevo gobierno comandado por AMLO, además de dar a conocer sus primeras impresiones. Creo que todos los cambios son buenos. Es alguien diferente, con ideas tal vez controversiales y una manera de pensar diferente, y no estamos tal vez acostumbrados a ese modo de pensar de un gobernante. Yo conservo siempre la fe, nunca la pierdo. Actualmente está trabajando en la serie La Reina del Sur 2 y también la segunda temporada de Ingobernable en Colombia. Estoy aquí ya desde enero y luego se unió con la Reina del Sur 2. Estoy contenta. Después de nueve años, retomar un personaje que ha sido un parteaguas en mi carrera, sin duda, y en mi vida personal también. Kate del Castillo señaló que vendrá a México a pasar la Navidad con sus papás tras dos años de no verse en suelo mexicano. Con información de proceso, el debate, Netflix, Telemundo y Televisa fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.